No, porque no hemos hablado. Continuamos, continuamos, hoy en Cátedra Médica, la doctora Alma Bobadilla, neumóloga, y el tema de hoy es asma bronquial. Ya, ya vamos, Maury, para que la gente no se desespere y pongamos a hablar de asma bronquial. Sí, entonces, hasta ahora hemos descrito lo que son las vías respiratorias, ¿verdad? Sí, lo que hacen las vías respiratorias, porque acuérdate que las vías aéreas tienen dos características importantes. Una es traer aire donde entra oxígeno y saca CO2. Que es el desecho, ¿no? Que es la parte, y por eso tú no puedes despegar el pulmón del riñón, porque el pulmón se asienta sobre el riñón para que éste lo limpie, vuelvan para atrás, vayan arriba, a pulmón de nuevo, se saca a la atmósfera, al aire, y entonces tú coges aire cargado de oxígeno. Y esa es la constante. Por eso las dos funciones principales del pulmón son conducir aire, y segundo, intercambiar gas. Exacto. Ahora estamos entrando en lo que son las vías aéreas. Entonces dijimos que las dividíamos en dos partes, de conducción y de intercambio gaseoso. Cuando eso pasa, va a todas las partes del organismo, a través del mecanismo de retroceso, la regresa, y van a parar al ventrículo derecho del corazón, ¿verdad? Y entonces vuelven a limpiarse, pasa del lado derecho al lado izquierdo, se bombea de nuevo, y se está constantemente en eso. Por eso, a pesar de que peleamos tanto, tenemos que ser tan amigos, corazón y pulmón. Y por eso son tan importantes. Y si no, fíjense, que mientras en el abdomen hay 12.200 estructuras, nosotros tenemos básicamente en todas esas dos estructuras. Pulmón y corazón. Y corazón. Entonces vivimos peleando porque somos vecinos, pero no queremos mucho. De forma tal que si uno falla, automáticamente falla el otro. Desgraciadamente, uno cree que es mucho tiempo lo que ustedes están aquí, pero después te das cuenta que el tiempo no te alcanza para que la gente pueda entender lo que está pasando. Entonces, la neumología es una especialidad nueva. Si bien es cierto que Jacinto Leneca fue el que comenzó esto en el siglo XVII, no es hasta que se introducen posteriormente, comienza en el 77 como especialidad aparte. Porque antes, ¿quién hacía la neumología? Básicamente dos personajes, los cardiólogos y los cirujanos de tórax, que entonces eran los que se metían de a duro, porque era una época donde el cirujano era el cirujano. Y el cirujano es que resuelve. Así es. Tú sabes. Pero fíjate que se le ha demostrado a esos señores que ellos son ser y nosotros somos doctor. Y que si nosotros no decimos que sí, que se puede operar, pues entonces el paciente no va a ir. No tranca en el huevo. No tranca en el huevo. Le trancamos el huevo. Y entonces así comienza a salir. Cuando sale el fibrobroncoscopio en el 1966. ¿Qué es eso? El fibrobroncoscopio. Ustedes saben que la medicina hoy es un tubito. Sí. Y todo es tubo. Pero las cosas hay que verlas primero que todo. Entonces el pulmón no se quedó atrás. Y a partir de 1966 en el Congreso de Copenhague, Chigueto y Queda introduce la importancia de la flexibilidad, de las fibras ópticas, de la visión de las fibras ópticas para llegar a zonas que hasta entonces se consideraban inalcanzables. O sea, usted está diciendo, doctora, que desde el 66 en Dinamarca, ¿no?, se comienza entonces ya a observar, a ver el pulmón. A ver el pulmón. Entrando entonces a una cámara. Porque hasta entonces, aprovechando las propiedades ópticas de las fibras flexibles, porque hasta entonces, ¿qué existía? Y la Fonten se acordará de eso. El broncoscopio rígido. Que era un tubo, un tubo, por el que tú veías, pero tenía, ¿cuál es la desventaja? Que tú nada más podías ver la parte central. Claro. Y por eso, básicamente, o te ibas a lesiones muy centrales, porque ya dijimos que fuimos dividiendo. Toda esa ramificación no podía llegar, ¿no? Desgraciadamente no podíamos pararnos para explicar cada una de esas cosas, pero hasta entonces, eso. Y lo que no estaba central, pues no se volvía. Entonces, ¿qué se hacía básicamente? Sacar cuerpo extraño. Y de hecho, ustedes saben que aquí hay cirujanos de tórax, sobre todo esos del Robert Reed, que tienen colecciones de cuerpo extraño que les sacaban a los niños. Y eso de que se le fue una semilla de limoncillo al muchacho, un pedazo de conchela. Y terminaba en los pulmones. Y recordarán el caso relacionado contigo, de aquellas siamesas que se pararon de Ocoa, y luego se muere una por un grano de habichuela. Por un grano de habichuela. Porque le tapa las vías aéreas. Y entonces, no pudieron sacar. ¿Y hasta dónde se llega ahora? No, todo lo que es central. Tú no puedes moverte para ningún lado porque es rígido. No, no, yo digo ahora. Ahora, ahora, se ha llegado hasta la novena división del árbol tráqueo-brominal. O sea, que estamos hablando que la posibilidad es de investigar, y de diagnóstico, y de tratamiento. Entonces, pero a más de que tú llegas hasta la novena división, tú puedes inyectar medios de contraste, y entonces ves muchas cosas. Ves muchas cosas. Incluso nosotros hacemos fibro con el fluoroscopio y vamos viendo por dónde va el fibrobroncoscopio. El fibrobroncoscopio de hoy tiene como diámetro externo entre 5 y 5.9 milímetros. Y adentro, entonces tiene un canal para tú poder tomar biopsia. O sea, que puedes tomar biopsia. Y uno para aspirar al mismo tiempo. Porque si tú no tienes ese doble canal, entonces las secreciones te tapan la visión, y entonces tú tendrías que estar saliendo cada rato, y no puedes estar en eso. ¿Qué se necesita para ser neumólogo? ¿Qué se necesita para ser un especialista en estas áreas? Para ser neumólogo, lo que se necesita es ser serio. Ser serio. En eso se resume todo. Ser estudioso. y entender la variedad de cada cosa que pueden afectar las vías ferias, la necesidad de lo que, el trabajo que ellas realizan. Si tú tienes esas bases, tú puedes ser un buen neumólogo. No es repetir, sino ver, señor, porque la neumología tiene muchas variantes. Desgraciadamente es lo que le digo, porque nosotros queremos, todavía no hemos podido entrar al asma, pero hablemos de tuberculosis. Eso es otro tema. Hablemos de enfermedades ocupacionales. Ese es otro tema. Otro tema. Entonces, por eso esta variada, porque interviene, el pulmón interviene en todo, porque en qué no interviene el oxígeno, y en qué no interviene el CO2 hacia afuera. Pero y gracias, el COVID. El COVID se ha diseminado tanto, porque todos tenemos que respirar. Porque todos queremos meterlo en el saco que le hemos llamado COVID, y no es así. El COVID no es más que un proceso infeccioso, igual que lo es, igual que lo son, 200.000. ¿Tú sabes cuántos virus respiratorios diferentes se conocen? No. ¿Cuántos virus respiratorios diferentes? 200 virus respiratorios diferentes. Y en esta época, por ejemplo, Amauri, nosotros hablar de sin sitio al respiratorio, de la influenza, el parainfluenza, el adenovirus, el rinovirus, el neumococco, es el pan nuestro de cada día. Lo que pasa ahora es que con esta variante nos quisieron meter muchas cosas que son importantes y nos han metido muchas cosas que lo que hacen es que nos han trastornado y se nos olvidan las otras cosas. Ahora, una pregunta importante que va a cobrar relevancia más adelante. ¿Cuándo está formado el pulmón? No, 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 ya el pulmón termina de formarse cuando nacemos y a partir de ahí es que madura la sustancia que sirve para él ir y venir, el llamado sulfactante. Por eso si el niño nace prematuro, entonces el niño nace con un sulfactante inmaduro, no puede hacer esas cosas y entonces tenemos que ponerle el sulfactante. El que tenga deficiencia de alguna de esas, de alguna de esas, elasticidad, entonces también no va a tener problema y entonces tendríamos un enfisema de la vida temprana. O sea que cuando pasa por el canal del pardo, ahí es que concluye la madurez pulmonada. Cuando hace el, cuando comienza y coge el primer buchi, la primera bocanada de aire. Oh, perfecto. Entonces le voy un poquito rápido para que podamos entrar en materia. No, en materia no, porque en materia estamos, porque es que hablar de, querer hablar de asma y no entender. Hay que contextualizar, claro. Sí, no entender, por eso es que está pasando tantas cosas, pero miren, si yo le doy datos de asma, ustedes dicen que yo soy mentirosa. Miren, ya en la antigua Grecia y para allá se empezó a hablar de asma, entonces se llamaba jadeo, porque la gente lo que tenía, porque la gente lo que tenía era dificultad respiratoria. Ahora, no se explicaban y todavía hay muchas cosas que no nos las explicamos. En realidad, ¿qué es el asma? En realidad, ¿qué es? Bueno, miren, el pulmón tiene dos situaciones importantes. Una es coger aire y la otra es echar aire, botarlo. Los problemas al coger el aire son problemas inspiratorios, porque inspirar es entrar. Cuando los problemas están en la segunda parte, son problemas expiratorios con S, porque tuvimos una maestra que ponía expiratorio con X y el que expira, riquitian. Y tenemos problemas mixtos, que son los que abarcan las dos etapas. Entonces, el asma, junto con otras cuatro patologías, forman el conjunto de enfermedades que afectan a las vías aéreas en la parte de echar el aire, de la expiración. De sacar. Sí, de echar el aire. Doscientos millones de personas en el mundo entero. Doscientos. Se calcula, según la organización. De que se quedó corta la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuántos millones de personas? Se habla de que nosotros estamos ya en alrededor trescientos y tantos millones. Otros hablan de más. Todo depende del sitio, porque es más frecuente. Y la edad, entonces, también. No, depende de un montón de factores que vamos a entrar, Amaury. Mira, pero primero, digamos, ¿qué es eso? Porque ahí es que quiero llegar. Entonces, el asma, junto con bronquitis crónica, emfisema pulmonar, bronquiectasia y mucovisidosis, constituyen las cinco, el abanico de cinco patas, que se afectan en la parte de echar el aire. De sacar. De sacar el aire. No de entrar, sino de sacar. Por eso son patologías de la expiración de botar el aire. Porque para la gente que nos está escuchando, cuando nosotros entramos el aire, estamos... Inspirando. Cuando estamos, entonces, sacando el aire, estamos... Inspirando con S. Con S, no con X. Doctora, usted sabe que usted mencionó asma y de inmediato comenzaron a entrar las llamadas. ¿Usted sabe qué porcentaje de la población de América Latina traece de asma? A ver, digan a ver. ¿Qué porcentaje? Bueno, 16%. 16%. Y hay una paciente asmática. Un momentito, señora. Un momentito. Y creciendo. Vamos a ver, doctora. Vamos a poner... Vamos a escuchar a esta señora. Adelante. Buenas. Habla, Thelma Sánchez. Adelante, doña Thelma. Tengo asma y tengo ahora mismo el problema. Yo estoy en tratamiento con una neumóloga. Tengo dificultad para tirar el aire, como dice la doctora. Y a veces esa tos me da. Yo fui una fumadora de 50 años fumando. Ya usted sabe, a todo dar. Lo dejé hace 14 años. Y creo que me voy a morir y me voy a quedar sin respiración cuando me da eso. Uso una válvula tres veces al día que aspiro. Y más o menos. Pero ahora con estos frijitos y cosas de Navidad estoy mal, muy mal. ¿Qué edad tiene usted, doña? 75 años. Ok, 75. Sí. Todos conocemos a doña Thelma, porque ella siempre es una asidua persona que llama a los programas de ustedes. Y debo decirle que hay que estabilizarla. Mira, el asma, no todo el que le pite el pecho es asma. Pero ha mencionado dos signos. Ella dijo las obstructivas crónicas. Ella habló que yo era una gran fumadora. Sí, una gran fumadora. Entonces, fíjense. Es que son tantas cosas bonitas. Ustedes van a tener que invitarme otra vez. Hablar de asma, de verdad. Es que usted es parte de este equipo. Es que usted es parte del equipo. Miren qué es lo que pasa. Miren qué es lo que pasa. Es que el asma, dijimos que asienta al echar el aire. Exactamente. Bien. Pero, ¿cuál? Y el asma es un proceso. ¿Qué es el asma? Es un proceso. Mira, no tenemos ni una definición exacta de lo que es asma. Oye, comienza por ahí. Entonces, es un proceso inflamatorio y alérgico. Y hoy se habla de remodelación de las vías aéreas. O sea, que cambian. Y puede ser de las de arriba o pueden ser de las pequeñas. Dependiendo de dónde esté el proceso, en ese momento tú vas a tener manifestaciones. Si son las vías grandes, tú vas a toser. Si son las vías pequeñas, tú vas a pitar. Y si son las dos, tú tose y pita. Por eso es que ustedes han oído mucha gente que se le para el alto y le dice, muchacho, pero te tragaste un gato. Por el pito. Por el pito. Por el pito. Pero eso es cuando son las pequeñas. O sea, cuando son esas ramificaciones casi llegando allá al alveolo, ¿no? Cuando son las más grandes, tú lo que haces toser, que es lo que ella básicamente se queja. Ahora, ¿es asma o es expresión de las otras obstructivas? Porque ella fue una gran fumadora. ¿Quién te distingue eso? ¿Y cómo se distingue? Las pruebas de función pulmonar. Pruebas de función pulmonar. Pruebas de función pulmonar. La espirometría que ustedes hablaron al principio y tal y cual. El paciente asmático, si no está en crisis, es una persona normal. No presenta ninguna manifestación si no está en crisis. Entonces, tú vas al médico, el médico te escucha tu historia, tú te pones el estetoscopio, pero cuando cojas aire, échelo, todo normal. Porque no está en crisis. Porque no está en crisis. Entonces, ¿qué hacemos para nosotros saber si es asmático? Tenemos que provocarlo. Mira, este muchachito es un necio, pero a él hay que provocarlo primero. Exacto, hay que cucutearlo. Y comienza. Y cuando viene, están fajados los dos muchachos. Exacto. O sea, hay que cuquearlo. Entonces, nosotros hacemos pruebas de provocación. Cuando vengamos de esta pausa, nosotros vamos a saber cuáles son las pruebas provocativas para diagnóstico del asma bronquial. Cátedra médica, porque la salud merece respeto. Continuamos, continuamos en Cátedra médica. Hoy hablamos de asma bronquial con la doctora Alma Bobadilla. Doctora, y al irnos a la pausa, usted hablaba de que en muchas ocasiones los pacientes asmáticos, pues van donde el médico y el médico los examina, le toma la inspiración, la expiración y todo está bien. Pero que para esto, para que sea válido, hay que provocarlo. ¿Y de qué se trata la provocación en el paciente asmático? Lo primero que te quiero decir para entrar ahí es que los pacientes tienen que irse acostumbrando, cuando el dominicano tiene que acostumbrarse, que no solamente existen electrocardiogramas para hacerse, que hay otras pruebas que se hacen. Y las de función pulmonar son las que te miden cuánto tú tienes de entrada y de salida. Entonces, por eso los otros días, y aprovecho y meto mi cuña, oí hablando, creo que uno de los cirujanos que hablaba, ah, cuando hablaban de bariátrica, ah, y la última evaluación, la de pulmón, la primera evaluación es la de pulmón, es la de pulmón, oigan eso bien. Entonces, ustedes hacen esa prueba de función pulmonar. ¿Qué determinan en la prueba? La cantidad de aire que entra, la cantidad de aire que sale, la relación entre lo que entra y lo que sale, el tiempo que tardan promedio para echarlo, para entonces volver a coger, porque acuérdense que en las vías aéreas ustedes cogen aire y échanlo, y lo echan. Y mientras mayor somos, menos lo hacemos. Mientras más niños somos, más lo hacemos. Entonces, tienen que poner un tope de cuánto, qué tiempo lo van a hacer. Mientras más, más, el hombre tarda mucho más que la mujer. El hombre tiene de promedio 54 segundos, 0.54, para echarlo, la mujer solo, y el niño 0.45, porque miren, el pulmón, las vías aéreas del niño y de la mujer funcionan un 20% menos que la del hombre. Y el tamaño del de la mujer es 20% menos que la del hombre. Así, el tiempo promedio que tú tardas en echar el aire en la mujer y en el niño son 45 centésimas de segundo, mientras en el hombre son 54. ¿Por un factor hormonal o por la actividad física que realiza? No, porque incluso el pulmón de la mujer tiene 20% menos, es más chiquito. Igual, el pulmón derecho tiene tres lóbulos, el pulmón izquierdo nomás tiene dos. Pero tiene una estructura rudimentaria. ¿Por qué la fontaine? Porque ahí se mete el corazón. Entonces, tiene que dejarle espacio. Entonces, en el lado derecho, tú tienes el hígado que te empuja el pulmón hacia arriba. Entonces, tú tienes que dejarle ese espacio. Por eso, para entender entonces y meternos en estas cosas de función pulmonar, nosotros tenemos que hacer un montón de camino para que la gente lo entienda, para que doña Telma pueda entender las cosas que le pasa. Entonces, la diferencia entre el asma y las otras obstructivas, recuérdense que obstrucción es problema para la salida del aire. Es que la del asma es transitoria y las otras son perennes. Después que tú lo haces, pues lo hiciste. Entonces, se hablan de factores alérgicos. Se hablan de factores inflamatorios. Y hoy se ha añadido uno nuevo. Factores de remodelación. Entonces, fíjense, nosotros no tenemos ni siquiera una definición exacta de lo que es el asma. No la tenemos. Y hay 20.000 definiciones dependiendo de la escuela y dependiendo de quién te le está dando. Ahora, lo que sí sabemos es que es una respuesta exagerada ante diferentes estímulos que responden solo o con tratamiento. ¿Cuáles son esos estímulos habitualmente asociados con el asma? Los más frecuentes. Los más frecuentes. Los más frecuentes. Los olores fuertes. Bueno, hay que dividirlo. El asma la dividimos inmunológica y no inmunológica. Y la inmunológica atópica. Y ahí voy. Son esos niños que comienzan a apretarse desde pequeños. Que los papás tienen historia de que se aprietan. Que ellos además tienen pituita. Que se rascan los ojos. Que tienen urticaria. Entonces, esos pacientes se les llamó así porque tienen ese factor antigénico. Ese factor alérgico. Inmunológico detrás de la oreja. Y delante. Y delante, en todos los lados. Sí. Incluso, señores, fíjense, se describe el famoso saludo del conejo. Porque ese niño... Vive estrujándose la nariz. O haciendo jajaja. Exacto. Y haciendo... Como los conejos. Exacto. Mire, mi hija mayor. Porque yo soy asmática. A propósito. Y el doctor Garrido es asmático. Entonces, claro. Hay ese tipo de asma. En el 54% de los casos. Tienen historia familiar de tener atopia. Entonces, mucha gente dice, no, pero en mi familia nadie se aprieta. ¿Ustedes saben por qué? Porque desconocen el dato. Ok. Lo desconocen, ¿por qué? Porque yo le decía a la Fontaine fuera del micrófono. Que un porcentaje de la población de asma, llegado a la pubertad en ese tipo, en lo que son atópicos, dejan de hacer crisis. Esa es la que curan los brujos. Y la que le meten un pedazo de cabello. Exacto. Tú sabes mucho de brujelía. Pero claro. El que no sabe de brujelía no es dominicano. Dominicano no. El asma, en el mundo entero, es la patología que más situaciones extraña. Y los chihuahuas. ¿Tú te acuerdas cuando se andaban con chihuahuas para que se le pegara el chihuahuas? Sí, sí, sí. O sea, es la situación que más atrae para eso. Y muchas dicen, lo curé. Pero no es que lo curé, es que el 54% de ese tipo, Mauri, que tú estabas preguntando, de ese tipo, dejan de hacer crisis al llegar a la pubertad. ¿Por qué? No sabemos. No hay una explicación. Hay una parte que vuelven a hacer crisis en la vida adulta. Pero hay otra parte que no vuelven a hacerlo. Ahora, con ciertos estímulos, pueden despertar eso y hacer crisis. ¿Cuál es el estímulo más frecuente? Cuando le da catarro. Cuando se infectan. ¿Eh? Entonces, eso él no puede hacer. Mira, perdón. Dentro de todo eso, bueno, destacarlo. Porque esos son los famosos letreros. Se cura el pecho apretado. El pecho apretado. No, el pecho apretado. No, el pecho apretado. Y una serie de cosas. Entonces, cuando las personas van, ya el niño prácticamente va entrando a la pubertad. Ha pasado por, qué sé yo, cuántos médicos. Y cuando va, fulano de tal que cubre. Lo ensalmaron. Lo ensalmaron. Le dio una botella y esa botella lo cubrió. Y esa botella lo cubrió. Bueno, entonces, amable. Factores de riesgo. Eso. Además. Entonces, íbamos por ahí, ¿verdad? Entonces, eso. Ah, te decía que mi hija, por ejemplo, se desvió el cristalino. Porque ella, ustedes han visto que una de las expresiones es que se rasgan los ojos. Se rasgan los ojos. Y ella se dice, mira. Los que somos profesores universitarios, tú la fundé en Quebrega. Ah, ya tú también. Los Quebrega. Se dan cuenta que cuando estábamos dando clases para el primer semestre del año, que comienza en enero, tú tienes un montón de muchachos que comienzan a che, a che, a che. Y se rascan. Y piden permiso. Y tosen. Y entonces, unos, otros empiezan y sacan los famosos Kleenex. Y esa pelucilla es la que los irrita y los aprieta más. ¿Ven? Entonces, esos son inmunológicos atópicos. Yo le decía a la fontaine, fuera de micrófono, yo decía, mira, eso es como los maricones. Eso no se cura. Tú dejas de hacer crisis. Pero, mira, te lo pongo de ejemplo. No, está loco. Te pongo un ejemplo. Tú haces así y tienes cinco años y te fuiste para Nueva York. Tú naciste en Barahona, pero te fuiste para Nueva York. Ya tú tienes 60 años. En Enriquillo naciste. Y te fuiste para Nueva York. Entonces, ya tú tienes 60 años y tú no has vuelto. Sí. O sea, pero cuando de un momento a otro tú dices, señores, pero déjame a ver cómo es en el sitio donde yo nací. Y viene y te gusta mucho y dices, coño, todas las vacaciones me las voy a pasar ahí. Entonces, te pasa la vida yendo y viniendo. O sea, vuelve a hacer crisis otra vez en la vida adulta. Pero hay otros, la fontaine, que era tu preocupación, que esos vinieron y dicen, yo, ahí la gente se entierra los cuchillos, vuelve, se cae. Mira, guárdame eso ahí. No, ahí no vuelvo yo. Y no vuelven. Entonces, no fue que lo curaron. Es que no está el estímulo. Se fue, se fue, se fue el estímulo. El estímulo que desencadenaba. El inmunológico atópico. Ahora, el no inmunológico, Amaury, es aquel que responde básicamente con inflamación. Y se ve mucho en los pacientes, en los sitios de trabajo. Por ejemplo, es ese paciente que en el fin de semana se lo pasó bien, pero el lunes cuando llega a trabajar y comienza contacto con ciertas cosas, van a hacer la crisis. Porque las alfombras, por ejemplo. El ócido nitroso, el ácido nítrico, son la sustancia más involucrada. Ahora. ¿Y dónde encontramos esa sustancia en la vida? En muchísimos ambientes y en muchísimas laborales. Pero hay que hacerle espirometría y distinguirlo. ¿Tú sabes por qué, Amaury? Hacerle espirometría. Y distinguirlo porque hay lo que se llaman en neumología enfermedades ocupacionales que son otra cosa que no es asma. Esas alfombras que están en aquellos lugares de trabajo que no se aspira mucho, no se le da el tratamiento adecuado. Terminan siendo un estímulo. Hay factores que el estímulo de ellos llevan a la crisis y olores fuertes. Cuando la gente que nos apretamos, vamos por el lado de los detergentes en el supermercado, comenzamos. Comenzamos a desornudar. ¿Oye? Por ejemplo, si un perfume te pasa a ser que tú no eres asmático, te dice que tumba vieja. Pero nosotros decimos. Esa es la expresión del asmático. Esa es. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. Pero no solamente eso. Queríamos llegar y ella lo tenía en su guión, pero. Ha roto todo la ventana. Pero no soy yo la culpable. No importa, no importa. Yo tengo culpa, pero no completo. Pero entonces, porque tenemos la expresión, entonces decíamos. Esa gente, ¿verdad? Esas personas que tienen esa historia de atopia, en ella o en familiares. Y ojo, destaco lo de los familiares. Porque el familia, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Mi hermano es asmático, ¿verdad? Entonces, mi sobrino, los hijos comenzaron a tener crisis de broncoespasmos. Empezaron a apretarse. Y él me decía, pero yo no sé, digo yo, salieron al abuelo. Y él me decía, no, tía, pero papi no se aprieta. Y yo le digo, entonces tú me vas a discutir a mí que tu papá se aprieta o no se aprieta. Pero ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que como ha dejado de hacer crisis y ellos no lo han visto en crisis, nunca se lo cuentan. Entonces, él no sabe que tiene historia de atopia. Pero la historia de atopia en un 54% existe. En un 20% tienen aumento de una inmunoglobulina, que ahora se menciona mucho, que es la inmunoglobulina E. Bien, entonces, en el otro, y decíamos ese que iba a la empresa sobre todo. Entonces, en el otro extremo ustedes tienen el paciente no inmunológico, en el que no tiene que ver el factor de alergia. Entonces, ahí ustedes tienen una serie de factores que van siendo descritos cada día más, donde juega un papel importante. Vamos, que estamos de moda, la contaminación ambiental. La contaminación ambiental. Eso se describió por primera vez en lo que se conoce en la medicina como el fenómeno de Tokio, Yokohama, New Orleans, Asma. ¿Usted ve? Porque se notaron niveles de contaminación tan altos que provocaban la crisis. Miren, yo piso más. ¿Cuál elemento existe en el medio ambiente que lo contamina y precipita? Vámonos a una pausa y cuando regresemos nosotros vamos a seguir escuchando a la doctora Alma Bogadilla hoy en Cátedra Médica. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.